Es la última provocación del diputado de la carrera que volvió a enardecer los ánimos en el Congreso. Todo se inició cuando por nueve votos contra uno se rechazó la censura promovida por los republicanos en contra de la presidenta de la Comisión de Constitución, Carol Cariola. A favor de la diputada comunista votaron los RN, entre ellos Diego Schalper, quien ironizó así tras el fracaso de la ofensiva. Tras las risas de la carrera las emprendió contra el secretario general de RN. Diputado Schalper, ¿cuál fue el desafío? ¿Perdón? ¿Cuál fue el desafío? No, yo no me presto más de juego. No, pero usted me desafió. Yo lo felicito. Usted le habló, dijo aquí encima, dijo yo le voy a competir en su distrito. Pero es parte del circo del bolsonarismo chileno que están representando ellos lamentablemente en nuestra democracia. Tras el incidente, el líder de esa tienda, José Antonio Kast, criticó a Chile Vamos por rechazar la censura contra Cariola. Le respondió el diputado Schalper. Decidimos votar en contra de la censura porque creíamos que si bien con la diputada Cariola son muchas las cosas que nos dividen, ella ha conducido bien un debate tremendamente complicado cuando un sector de la comisión a lo único que está dedicado es entorpecer el tránsito normal de la comisión. Segundo episodio de conflicto en menos de dos días en esta comisión. Estoy pidiendo la aclaración de lo que se está votando reciente hace rato. Aclaré lo que se está diciendo, diputado, ¿sabe qué? Yo no le voy a aceptar que venga a golpear la mesa de nuevo. Por supuesto concurrir a la comisión de ética, sobre todo por lo del diputado Sánchez, pero también por lo del diputado de la carrera. Comportamiento que de acuerdo a la mesa directiva de la corporación llegará tal y como en episodios anteriores del parlamentario a la comisión de ética. Repudiar cualquier provocación, acto de violencia, actitud amenazante, como la que lamentablemente hoy día en la comisión de constitución hemos podido ver. Y ojalá en el Congreso y en las futuras elecciones sí se deje de lado los sectores extremos que valoran, validan la violencia como una forma de conseguir objetivos políticos, aplauden lo que ocurrió por ejemplo en Brasil. Me molesta que engañen a su electorado. Me molesta que se presenten en listas que se presentan como de centro derecha y después en el Congreso vienen a votar con la izquierda. ¿No le parece a usted de todas maneras agresivo esta interpelación que hace usted en la mitad de una comisión? Al contrario, perdone, el que interpeló fue él, yo nunca abrí la boca durante la comisión. Así que no ponga palabras en mi boca porque eso no se lo voy a aceptar. Pese al ambiente tenso, la reforma avanza en la comisión de constitución, proyecto que este miércoles deberá ser votado en la sala de la Cámara de Diputados. Personas como usted sabe lo que hacen, Gonzalo, incluida la confrontación de...